¡Jimmy, por Dios! ¡Nos tienes en las cuasinos! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Ay, pero me quiero! Alicia, ¿nosotros? ¿Nosotros? Ya no existe, Jimmy. Lo siento. Lo nuestro se termina aquí. Alicia. Alicia, Alicia, espera. Alicia, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ya no hay evidencia alguna de nuestro encuentro, querido Peter McKay. ¿Ustedes? Nosotros vamos a... ¿A dónde se van? ¡Jimmy, por Dios! ¡Nos tienes en las cuasinos! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Pero me quiero morir en este preciso instante! ¿Qué estás diciendo, criatura del Señor Dios? Pero almorzaste, por lo menos. No, no. Se me quitó el abre con todo esto de que... La Kimberly está embarazada. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? ¿Qué dije? ¿Qué? No, no, no.